Ey yo, dice, Romeito en la cocina, dime a los guachis que le trajimo la receta, volvimo Con el reggaeton de calle, pa' que aguanten presión, manito, dime a ver Y hermanito, a ver si cuidamos un poquito el planeta, que nos vamos pa'l carajo Takala como Philip Lane, a mi me dicen Romeo 6-9 Tu puta me gusta como lo mueve, cabrón yo fuera Tony, si esto fuera calfei Takala como Philip Lane, si te pillo no te doy un break, break Una japonesa si se sensei, ando con Romeito 6-6-9 Me puse la 97, esto es malanteo como cuando da las 7, loco La puta tuya está triste, ayer la puso por Twitter La traje reggaeton pa' ponerla concentra, la traje reggaeton pa' ponerla guayal El día que me mueran que me quitan los perreados Y tu sabes por qué, por qué no se baila esto Fuego, fuego, pa' la bebe sota, sota Esto pa' que mueva, mueva, tu besa nalgota, jota Tu ese dinero me lo gasté, ya me lo bebí, ya me lo fumé, me lo gocé Bebe sota no soy Darrell pero Everybody go to the discoteque Takala como Philip Lane, si te pillo no te doy un break, break Una japonesa si se sensei, ando con Romeito 6-6-6 Takala como Philip Lane, a mi me dicen Romeo 6-9 Tu puta me gusta como lo mueve, cabrón yo fuera Tony, si esto fuera Calfei Ando con un Corsa que eso parece un BMW, ella se me acerca, me gusta como huele Pero veo desde lejos que el novio me mira y sé que soy por dentro Ella quiere reggaeton, yo busqué la situación, pero que no hablen de amor, que eso ella se lo olvidó Quiere reggaeton, yo busqué la situación, pero que no hablen de amor, que eso ella se lo olvidó Puedes bailarme, ya lo sé, puedes bailarme otra vez, puedes bailarme, ya lo ves Diablo tiene los ojos de Lucifer Takala como Philip Lane, a mi me dicen Romeo 6-9 Tu puta me gusta como lo mueve, cabrón yo fuera Tony, si esto fuera Calfei Takala como Philip Lane, si te pillo no te doy un break, break Una japonesa si ese sensei, ando con Romeito 6-6 Llegaron los favoritos, llegaron los favoritos, mamá Ube a doble, ube a doble, Romeito, Romeito, Romeito Esto se va a cagar de la calle cuando aprendamos esto, pa' Gracias por ver el video